En el capítulo de hoy empezamos con una reflexión. Mira a este cachorrito tan dulce. Se está preguntando si ya te suscribiste a las crónicas viejunas. Entonces, piénsalo, ¿qué le dirías a esta entrañable e inocente criatura? Y mientras te planteas si eres buena gente porque estás suscrito al canal, porque compartes el contenido, le das al me gusta y esas mierdas que no cuestan nada, empezamos. Este vídeo no es un ranking de nada. Vamos a recordar programas de televisión que pudimos ver en la década de los años 80 del siglo XX. Ah, sí, y en la televisión española, en los tiempos de los dos canales. Ya sabéis, la primera cadena y la segunda cadena, el UHF y el VHF. Voy a hablar de programas de los que yo me acuerdo. Si tú te acuerdas de alguno que no menciono, pues ya sabes. Comenta si quieres y cuanta más gente juguemos, más risas nos echaremos. Digo yo, vaya. Comienzo con el programa 3-2-1 Contacto, que se emitió en la primera cadena entre 1982 y 1983. Aunque casi 10 años después, trataron de recuperarlo, emitiéndose entre 1990 y 1992. En su etapa de los años 80, fue presentado por Sonia Martínez. En él hablaban de ciencia, de los avances de la tecnología viejuna de la época, de física, en fin, temática cultural enfocada al público adolescente. Igualito que en la televisión actual. El programa era una versión de 3-2-1 Contact, que emitía la televisión estadounidense. Vamos, que no es de creación propia. Ahora, mirad qué naturalidad de la cabecera. Mirad cómo no se nota que estén leyendo su frase y cómo fluye la magia y la espontaneidad. Hoy hemos visto que si aumenta la población, cada vez necesitaremos más espacio y más alimentos. Que los hombres podemos y debemos proteger las especies en peligro de extinción. Y que sin árboles, animales y plantas, la vida se terminará. Y nosotros sin ellos no podemos vivir. En 1984 apareció Ahí te quiero ver, programa presentado por Rosa María Sardá, en el que se mezclaban entrevistas con Es que es de humor. Música que estaba de moda en la época, todo en un tono de humor, fuera este más o menos acertado. Este programa también se basaba en otro que la propia presentadora hacía para la televisión catalana y que se titulaba Permolt Sanis. Perdón por la pronunciación si no es la correcta. Ya me gustaría escucharos a vosotros hablando en galego. Tengamos la fiesta en paz. El caso es que Ahí te quiero ver tuvo dos temporadas de 7 y 5 meses de duración. Y uno de los gags más recurrentes eran las historias de Honorato y su mujer. Que años después, daría pe a un anuncio de marca de televisor que tal vez se os haga conocido. Honorato, ponemos la tele un rato. ¿Y tal para lo que hay que ver? Mejor la dejamos así. Es tan bonita. Es verdad, y con las cuatro espinitas cuadradas. Es que Saba es superplanar, la pantalla más plana del planeta. Enriqueta. Saba da buena imagen. La tele yo no lo digamos. Honorato, quitamos la tele un rato. ¡Aguamba, buluba, balam, bambú! Se emitió entre 1985 y 1987. Su título sale de la canción Tutti Frutti, de Little Richard. Y obviamente se centraba en la música de la época. Lo presentaban Carlos Tena y Sandra Milhout. Sandra Milhout es una compositora nacida en Barcelona. Y que ha trabajado desde hace años con un montón de artistas. Además de su carrera en solitario. También Silvia Abrisqueta presentó este programa. Y además fue la pareja sentimental del presentador Carlos Tena. El caso es que Aguamba, buluba, balam, bambú es cancelado en 1987. Parece ser que debido a un desencuentro entre Pilar Miró, que acababa de entrar a la dirección general de RTVE, y Carlos Tena. Ya que según parece, Carlos Tena no quiso participar en una mesa de las que montaba Cruz Roja para pedir donativos en la calle. Y a Pilar Miró, por lo que fuera, no le gustó esta decisión. Ni en vivo, ni en directo, se emitió entre los años 1983 y 1984. Y fue, en cierto modo, el comienzo de la carrera en solitario de Emilio Aragón. Que hasta ese momento, era conocido por ser parte de los payasos de la tele. Con el nombre de Miliquito. Un momento, ¿eh? Buenas tardes, soy Emilio Aragón y usted no lo es. El programa era de humor y lleno de gags escritos y protagonizados por el propio Emilio Aragón. Si bien, incluía también actuaciones musicales e invitados famosos. Uno de los sketchs recurrentes fue, sin duda, el del hombre que seguía la línea blanca a lo largo y ancho de la geografía. Tocata fue un programa musical que se emitió entre los años 1983 y 1987. Y que sustituyó a otro programa mítico de la televisión viejuna, que fue Aplauso. El caso es que Tocata se centró en el público más joven. Y fue presentado en sus inicios por Mercedes Resino y Eddie Calixto. Esto en sus primeras emisiones. Posteriormente, los relevarían José Antonio Avellán, que venía de la emisora de radio Los 40 Principales, y que fue acompañado por Ana Aro. También lo presentó Silvia Abrisqueta y también Vicky Larraff, primera cantante del grupo Ole Ole en aquellos entrañables y viejunos años 80. Por el escenario de Tocata, pasaron grupos como Hombres G, Toreros Muertos, Duncan Doe, Europe, Iron Maiden, Barricada, Tina Turner, Luz Casal... Vamos, un amplio abanico de géneros musicales. Y por lo que se dice, fue el programa pionero en emitir videoclips de los grupos. Y quedan más programas de aquella época. Pero este vídeo, de momento, queda aquí. Ahora que los algoritmos de la plataforma no nos censuren, ya veremos qué pasa. Bendito siglo XXI, donde cantar en la ducha puede atentar contra los derechos de autor, pero rastrear con inteligencia artificial nuestros movimientos por internet, no atenta contra la ley de protección de datos. Ni las llamadas telefónicas comerciales, ni las cookies de las páginas web, ni tantas y tantas otras incoherencias. Pero ese es tema para otro tipo de vídeos, tiempo al tiempo. De momento, acordaos de la suscripción, de compartir el vídeo, de darle a me gusta, de plantar un árbol, de escribir un libro, de hacer pis y caca, y de volver a vernos en el próximo capítulo de las Crónicas Viejunas.